Hola hermosas luces, bienvenidos a nuestro horóscopo semanal donde vamos a estar viendo con tres cartas del tarot cómo será la energía para tu signo por los próximos siete días. Las estampitas de tiempo estarán abajo en la descripción y en los comentarios. Recuerda ver tu signo solar, tu ascendente y tu luna. Empecemos entonces con el primer signo, Aries. Hola hermosa luz, Aries, bienvenido, bienvenida a tu tarot horóscopo semanal. Vamos a ver Aries que tiene el universo para ti en tus próximos siete días. Universo que tienes para Aries en sus próximos siete días. Semana del 25 de abril al primero de mayo. Aries, tienes aquí el cinco de espadas, energía del paje de bastos y energía, la carta del arcano mayor de la fuerza. Aries, en esta semana vas a estar lidiando con algún tipo de una persona que te ha estado causando problemas. Esta energía no es solamente de esta semana. Debes de sacar fuerzas con este arcano mayor de la fuerza para lidiar con esta persona porque esta persona te ha traicionado. Es una persona que te viene dando muchos problemas, mucho dolor de cabeza. Es una persona que prácticamente pretendió que era, que tenía una cara de una forma y resultó que era una máscara que tenía puesta. Una persona que pretendió ser tu amigo, una buena pareja, un buen familiar y resultó ser completamente lo contrario. En esta semana, Aries, estoy viendo que vas a tener encontronazos o encontramientos directos con esta persona, lo que puede crearte un poquito de ansiedad, un poco de estrés en tu semana. El universo te dice que saques fuerza. Con esta carta del paje de bastos, el universo te está diciendo que trates de domar las cosas y domar tus propias energías, domar las energías de esta situación para que puedas atravesar esta última semana de abril de la forma más estable y pacífica posible para ti. En este caso, Aries, el universo te está diciendo que si es posible, dejes estos encontronazos, estos encontramientos directos con esta persona para otro momento, en caso de que lo puedas aplazar. Porque también las energías para esta última semana de abril van a estar bien intensas, Aries. Así que ya sabes, mucha suerte, mucha fuerza para lidiar con este tipo de personas. Esto es lo que necesitas saber para tu semana. Mucha luz para ti y nos vemos la semana próxima. Hola hermosa luz Tauro, bienvenido, bienvenida a tu tarot horóscopo de la semana. Semana de el 25 de abril al primero de mayo. Vamos a ver Tauro que tiene el universo para ti por los próximos siete días. Universo que tienes para Tauro en sus próximos siete días. ¿Qué necesitas saber Tauro para su semana? Muy bien Tauro, tengo aquí el cuatro de espadas, el arcano mayor de la carroza y también el dos de espadas. Tauro para tu semana, estoy viendo una semana que abre con este cuatro de espadas muy tranquila para ti, donde vas a estar pensando mucho, donde vas a estar tomándote tiempo para ti, donde no vas a querer tener mucho contacto con las personas en esta semana del 25 de abril al primero de mayo. La razón Tauro por la que tú vas a estar retrayendo tus energías, retractando tus energías del mundo, es porque hay una decisión muy importante que tienes que tomar y vas a estar pues dándole mucha mente a esa decisión en esta semana. Tauro, el universo te está diciendo que gracias a este esfuerzo de tú pues retirarte del contacto con las personas y dedicar tus energías a resolver esta situación, a resolver cuál es la mejor decisión que tú puedes tomar, tienes al final de tu semana extendiéndose para la próxima la energía del carruaje, la carroza. Es decir, las cosas van a estar avanzando favorablemente para ti de una forma muy rápida. El universo va a estar ayudándote en este avance, pero el primer paso lo vas a dar tú, el primer paso de solucionar las cosas, de organizarte, de ponderar las cosas, de planificarte, de tomar la decisión. Y una vez tú pongas tus energías y des ese primer paso en resolver las cosas de tu vida, entonces el universo va a interceder por ti positivamente, Tauro. Así que esto es lo que necesitas saber para tu semana. Mucha luz para ti y nos vemos la semana próxima. Hola hermosa luz Gemini, bienvenido, bienvenida a tu tarot horóscopo semanal, semana del 25 de abril al primero de mayo. Vamos a ver, Gemini, ¿qué tiene el universo para ti para tus próximos siete días? ¿Qué necesitas saber Gemini para tu semana? Sus próximos siete días, universo, por favor, una carta más para Gemini. Gracias. Gemini, tienes aquí el cuatro de espadas, el arcano mayor de el emperador y el siete de espadas. Gemini, tu energía va a estar bastante firme esta semana. Hay alguna situación en tu vida que va a estar requiriendo que en esta semana Gemini te pongas fuerte, firme y estable con esa situación. Es decir, no permitir que nadie te pase por encima, no permitir que nadie quiera manipularte, manipular tus pensamientos o manipular lo que piensas y lo que actúas. Es decir, manipular lo que estás pensando para así poder también manipular tus acciones. El universo te está diciendo Gemini que esta semana hagas lo posible por mantenerte en esa energía del emperador. Seas hombre o mujer. La energía del emperador es una energía fuerte, firme, con mucho carácter, con mucha madurez. Es decir, es una energía también de acción. En esta semana Gemini debes de mantenerte firme y debes de buscar solución a tus problemas y a tus conflictos por tus propios medios sin involucrar a terceros. Porque en el momento en el que tú trates de involucrar a un tercero, esta persona lo que va a hacer es proyectar sobre ti sus propias opiniones, emociones, pensamientos y de alguna u otra forma tratar de moldear tus propios pensamientos y emociones. Así que Gemini, esto es lo que necesitas saber para tu semana. Mucha luz para ti y nos vemos la semana próxima. Hola hermosa luz cáncer, bienvenido, bienvenida a tu tarot horóscopo de la semana, semana del 25 de abril al primero de mayo. Vamos a ver cáncer, que necesitas saber para tus próximos siete días, que necesita saber cáncer. Tienes aquí el 4 de bastos, wow, el 2 de bastos y el 10 de bastos. Mucha energía cáncer, de fuego, de pasión. Esta lectura que tengo el día de hoy para tu semana cáncer tiene que ver con otra persona. Si no estás interesado en algo que tiene que ver con otra persona en asuntos de amor romántico, entonces mira lo que es tu signo ascendente y tu signo lunar. Porque en este caso cáncer, tu signo solar está hablando de una persona con este 4 de bastos y asuntos románticos emocionales. Cáncer, esta persona te ha cargado mucho energéticamente. Parece que es alguien con quien ya tienes trayecto. Han habido muchos sub y bajas entre tú y esta persona. Muchos conflictos, mucho un día estamos bien, al otro día no estamos bien. Ha sido un carrusel eterno y tú en esta semana vas a estar ponderando si realmente esta conexión vale la pena para ti. El universo te está diciendo que tomes mucho tiempo para pensar bien esta decisión. Aunque estés visualizando pues que esta relación no es para ti. El universo te está diciendo que procures asegurarte bien de que esta decisión que tomes en esta semana pues sea la definitiva. Para que puedas cortar con ese ciclo de me quedo, me voy, subo o bajo. Si te quedas te vas a quedar y vas de verdad a tratarlo y vas a conversar con la otra persona para que ambos pongan de su parte. Si entiendes que ya esta persona no va a poner de su parte y tomas la decisión de irte, pues que sea una decisión permanente para tu vida. Cáncer. Así que esto es lo que necesitas saber para tu semana. Mucha luz para ti y nos vemos la semana próxima. Hola hermosa luz Leo, bienvenido, bienvenida a tu tarot horóscopo de la semana, última semana de abril, semana del 25 al 1 de mayo. Vamos a ver Leo, que tiene el universo para ti en esta semana. Leo, tienes aquí el 3 de espadas, el 8 de oros y el 6 de copas. Esa es una semana Leo para ti donde tú vas a estar trabajando fuertemente en tus emociones y en tu sanación energética, en tu sanación emocional, en tu sanar tu corazón. Has salido de una depresión, de una relación muy fuerte, de una precariedad económica y todavía estás recuperándote. Y en esta semana tú vas a estar todavía trabajando en ti, trabajando en sanar tu corazón, tus emociones, tu mente, en proyectarte hacia el futuro, en trazar cuáles van a ser tus próximas metas, tus próximos pasos. Definitivamente Leo, es una energía pues un poco pues de caída, pero tú vas a estar sacando en tu semana lo mejor de ti para tratarte de mantener avanzando siempre independientemente de cómo te sientas. Tú eres un guerrero, una guerrera. Con esta carta del 6 de copas, estoy viendo Leo que también vas a estar muy nostálgico por el pasado, muy nostálgico por cosas que tuviste que ya no tienes y de eso se trata tu sanación emocional. Si las cosas del pasado todavía te duelen, todavía esas cosas llegan a tu mente y te hacen echar atrás esas energías, eso significa que todavía tienes trabajo que hacer Leo. Y esta semana, esta última semana de abril, es excelente para que tú te la dediques a ti y te dediques a terminar de sanar y de coser todos esos pequeños rotitos que pueda tener tu corazón. Así que Leo, esto es lo que necesitas saber para tu semana. Mucha luz para ti y nos vemos la semana próxima. Hola hermosa luz Virgo, bienvenido, bienvenida a tu tarot horóscopo de la semana. Semana del 25 de abril al 1 de mayo 2022. Vamos a ver Virgo, que tiene el universo para ti tus próximos 7 días. Tienes aquí 2 arcanos mayores, la carta de el colgado y la justicia. Oh wow, tienes 3 arcanos mayores, Virgo también con esta carta del emperador. Números 12, 11, 12 y 4. Muy bien Virgo, con esta energía tan fuerte de arcanos mayores, es una semana muy importante para ti Virgo. Y con esta carta de la justicia estoy viendo que algunos de ustedes van a estar recibiendo literalmente noticias sobre un juicio, algo legal que tienen mucho tiempo queriendo pues terminar. En esta semana por fin concluye Virgo esa batalla legal para ti y vas a estar recibiendo esa respuesta legal, esa decisión. El emperador me está indicando Virgo que debes de mantenerte bien fuerte porque esta energía de estos asuntos legales molestan mucho. Nos hacen pues de caer un poco, nos mantienen nuestra energía dispersa y el universo te está invitando con esta carta del emperador a que te mantengas estable y firme independientemente de los resultados judiciales que estés recibiendo. También que hagas lo posible por abrir tu mente y mantener una perspectiva mayor hacia las situaciones de tu vida, en particular este asunto legal. Para aquellas personas Virgo que no estén batallando con asuntos judiciales o legales, esto se puede tratar también de asuntos kármicos. En esta semana tú vas a estar recibiendo recompensas kármicas, el karma es lo que damos lo recibimos de vuelta, realmente la palabra correcta es correspondiente a la ley hermética de la ley de causa y efecto. Y en esta semana vas a estar observando como en tu vida esa ley de causa y efecto va a estar teniendo mucha predominancia para ti. Es decir, drásticamente vas a ver como las cosas de un día a otro cambian para ti Virgo. Y es necesario que te mantengas lo más fuerte y lo más estable posible, porque aunque puede ser una energía positiva para ti, vamos a decir que tú has dado lo mejor de ti, esta energía va a ser muy buena para ti. Es un cambio muy drástico para tenerlo en una sola semana. Es un cierre de ciclo y una apertura de nuevo ciclo, pero todo muy rápido y muy drástico porque tienes tres arcanos mayores. Y esa energía de arcanos mayores es muy fuerte y muy pesada. Así que trabaja en tu meditación, enraízate, mantente lo más estable que tú puedas con esta carta del emperador y con tu mente serena y despejada para que tú puedas mantenerte firme y estable. Mientras este proceso cármico finaliza para ti, Virgo. Esto es lo que necesitas saber para tu semana. Muchísima luz para ti y nos vemos la semana que viene. Hola hermosa luz Libra. Bienvenido, bienvenida a tu tarot horóscopo semanal, semana del 25 de abril al primero de mayo. Vamos a ver Libra, que tiene el universo para ti y tus próximos siete días. Libra, tienes aquí dos arcanos mayores, la carta de el colgado, la carta de la torre y el as de espadas. Libra, este cierre de mes, inicio de mayo, cierra por fin con nuevas oportunidades para ti. Lo feo, lo negativo se va a quedar en abril y tú para finales de la semana, ya el primero de mayo, cuando inicia el nuevo mes, vas a estar respirando aires de nuevas oportunidades, de un nuevo terreno para ti. Luego de tu haber pasado por esa carta de la torre, esa energía de destrucción, vas por fin a poder reconstruir nuevamente. El universo te está recordando que para tú no obtener los mismos resultados que obtuviste en el pasado, debes de hacer las cosas de una forma diferente. Recuerda que cuando hacemos lo mismo una y otra vez, no podemos obtener resultados diferentes. Por lo tanto, si quieres que las cosas resulten esta vez y sean distintas para ti y sean positivas para ti, debes de buscar una forma diferente de cómo hacer las cosas, de cómo manejarte. Libra, con esta carta de el colgado, debes de hacer un giro de 180 grados, expandir tu mente, expandir tu perspectiva y buscar nuevas formas más viables para ti, Libra, de hacer las cosas, incluyendo relaciones, trabajo, familia. Bueno, ya ustedes sabrán mejor que yo de qué se trata esta energía. Lo que sí, Libra, es que con este as de espadas hay un nuevo y mágico comienzo para ti. Así que, Libra, esto es lo que necesitas saber para tus próximos siete días. Mucha luz para ti y nos vemos la semana próxima. Hola, hermosa luz escorpio. Bienvenido, bienvenida a tu tarot horóscopo de la semana. Semana del 25 de abril al primero de mayo. Última semana, escorpio, de el mes. Vamos a ver lo que tiene el universo para ti esta semana. Tienes el nueve de copas, el rey de copas y el paje de oros. Escorpio, por fin, porque recuerdo que tus lecturas pasadas he podido ver todo ese proceso tuyo desde cartas de la torre. Abril no fue un mes muy estable para ti, pero ahora estoy viendo, escorpio, con estas cartas tan positivas que las cosas por fin están cambiando a tu favor, están cambiando para bien. En esta semana vas a estar sintiéndote con mucha esperanza, con este nueve de copas te sientes muy bien, te sientes estable, sientes que las cosas están funcionando y caminando a tu favor. Con este rey de copas sientes que el universo por fin está de tu lado y está conspirando a tu favor. Mayo va a ser un mes muy favorable para ti porque esta energía de el paje de oros es la energía que finaliza tu semana, que finaliza para el primero de mayo y me habla de inicios, me habla de energía nueva, de energía joven, de energía de nuevos terrenos. Entonces tú estás entusiasmado, escorpio, con este paje de oros. Tienes ese entusiasmo por lo que el nuevo mes trae para ti y por lo que tú vas a poder hacer con esta energía de oros. Estoy viendo dinero, específicamente lo económico. En general, escorpio, te sientes muy bien. Es una semana positiva. Es una semana de cierre de ciclos, pero cierres favorables para ti. Y eso te tiene muy alegre, muy contento. También, escorpio, puede que estés recibiendo alguna llamada, algún mensaje o tú estés realizando una llamada o un mensaje a una persona muy querida, a alguien que tienes mucho tiempo queriendo saber de esta persona y no habías podido tener contacto con esta persona. Estoy viendo, escorpio, que en esta semana ese contacto pues se va a dar y va a ser muy positivo y favorable para ti porque con estas cartas estoy viendo que te vas a sentir muy contento. Por lo tanto, ese contacto con esa persona va a ser positivo para ti. Así que, escorpio, esto es lo que necesitas saber para tu semana. Mucha luz para ti y nos vemos la semana próxima. Hola, hermosa luz, Sagitario. Bienvenido, bienvenida a tu tarot horóscopo semanal. Semana del 25 de abril al 1 de mayo. Vamos a ver, Sagitario, qué tiene el universo para ti y tus próximos siete días. Tienes aquí el as de copas, Sagitario, el as de oro, wow, y el arcano mayor de la fuerza. Sagitario, cierre de ciclos para ti en estas semanas, una semana de nuevos comienzos positivos, tanto emocionales como económicos. Es posible que muchos de ustedes estén iniciando un nuevo trabajo o estén recibiendo una llamada para una oportunidad de trabajo. También algunos de ustedes van a estar recibiendo noticias de una persona interesada en ti, Sagitario, para asuntos de relaciones, asuntos emocionales. Puede ser también una nueva amistad que venga para ti, una nueva amistad positiva que te va a estar creando, con la que vas a poder estar creando nuevas experiencias, nuevas memorias. Sagitario, el universo te está compensando en esta semana y la energía se va a extender para tu mayo con esta carta de la fuerza porque has tenido un mes de abril donde te has portado como un guerrero, una guerrera. Y el universo te está diciendo que ya lo más difícil terminó para ti. Ahora es momento de nuevas oportunidades, de cultivar, de cosechar, de tener bonitas experiencias, de sentirte bien y de compartir con personas que sí sean afín a ti. Y en esta última semana, del 25 de abril al 1 de mayo, última semana de abril, vas a poder empezar a sentir estas energías positivas en tu campo áurico. Así que, Sagitario, esto es lo que necesitas saber para tu semana. Mucha luz para ti y nos vemos la semana próxima. Hola, hermosa luz, Capricornio. Bienvenido, bienvenida a tu tarot horóscopo semanal. Semana del 25 de abril al 1 de mayo 2022. Última semana del mes de abril, Capricornio. Vamos a ver lo que tiene el universo para ti en esta semana. Tienes aquí el 5 de copas, el 10 de oros y el 9 de oros. Capricornio es una semana muy positiva para ti con este 9 y 10 de oros, esta secuencia numérica. Has por fin decidido dejar atrás algo, dejar atrás las malas emociones, las personas que no te aportan y dejar de enfocarte en lo que ya no tienes en tu vida. Aquello que ya se fue, se ha ido para bien y en esta semana te vas a dar cuenta de eso con ese 5 de copas. No vas a estar llorando por copas que se han derramado. Al contrario, vas a decidirte a echar para adelante, a mantener tus energías estables, a mantenerte feliz y bien con esta carta del 9 de... Perdón, esta de aquí es con esta carta del 9 de oros. Vas a estar sintiéndote muy bien. Tu parte económica también va a estar fluyendo bastante. Capricornio para ti en esta última semana de abril, entrando para mayo. Capricornio, te voy a sacar una carta más. He sentido un último mensaje para ti. Tienes el as de bastos. Estoy sintiendo que tienes que prepararte para algo. Por eso decidí sacar una nueva carta y mira lo que ha salido en el as de bastos. Hay algo que viene para ti en el mes de mayo y tú necesitas estar lo más preparado o preparada posible. Con esta carta de bastos puedo ver que son asuntos que puede que tengan que ver con creatividad, nuevas oportunidades de trabajo o incluso una nueva persona interesada en ti o alguien del pasado que regresa para asuntos románticos. Porque la energía de bastos es energía de pasión, energía de fuego. También esto puede ser un signo de fuego, Capricornio, que se acerque a ti o alguien con mucho signo de fuego en su carta natal. Así que ya sabes, Capricornio, debes de prepararte para esta nueva energía que viene para ti. Y en resumen, te vas a estar sintiendo muy bien esta semana. Vas a dejar atrás las cosas que se han ido. Vas a cerrar puertas. Vas a darle la bienvenida al nuevo mes sintiéndote bien con nuevas oportunidades y preparándote para esa sorpresa que el universo tiene para ti en el mes de mayo. Así que, Capricornio, esto es lo que necesitas saber para tus próximos siete días. Mucha luz para ti y nos vemos la semana que viene. Hola, hermosa luz. Acuario, bienvenido, bienvenida a tu tarot horóscopo semanal semana del 25 de abril al primero de mayo 2022. Vamos a ver, Acuario, ¿qué necesitas saber para tus próximos siete días? ¿Qué tiene el universo para ti? Tienes aquí el seis de copas, el arcano mayor de la justicia y la reina de bastos. Acuario, es una semana donde hay una persona que viene de tu pasado con este seis de copas al lado de esta carta de la justicia. Alguien va a estar regresando de tu pasado. Ya tú decides o no si quieres a esta persona en tu vida, pero esta persona viene con toda la energía del mundo, con deseos de ganar tu corazón y no se va a rendir hasta lograrlo con esta reina de bastos. Es una persona con la que ya tú tienes una historia pasada muy extensa. No es una historia corta. Es una persona que viene. Fíjate como esa carta de la justicia, la chica va caminando como si tuviera victoria. Así va a entrar esta persona, Acuario, a tu vida en esta semana. Para algunos de ustedes, esa energía no va a ser bienvenida y ustedes van a querer cerrar esa puerta. Pero para otros de ustedes, estoy sintiendo que sí posiblemente sea una energía que ustedes hayan estado esperando. Lo que sí, Acuario, es que con esta carta de la justicia estoy sintiendo que debes de recordar cómo las cosas han estado fluyendo para ti con esta persona, cómo las cosas terminaron, por qué realmente esta persona se fue de tu vida y ponderar y poner en una balanza todo, toda la energía de esta persona, lo que esta persona te entregó en el pasado y tomar la decisión si realmente vale la pena darle una nueva oportunidad, a esta persona, esta energía. Esta energía también puede ser no necesariamente romántica, puede ser algún amigo familiar que se alejó de ti por alguna razón y ahora regresa con toda esa energía en esta semana sumamente rápida y sumamente pues extrema. Me río porque es como es como cuando te vas a mudar y llegas la primera vez a tu casa nueva que estás sumamente entusiasmado y no sabes por dónde empezar a arreglar las cosas. Así va a llegar esta persona a tu vida. Va a llegar con un montón de ideas, con un montón de cosas, con mucha energía, mucha carga energética y va a querer pues tirarte toda esa carga energética para ti, Acuario, para tratar de compensarte, que le des una oportunidad, que le disculpes. Es una persona con la que tuviste un conflicto con esta carta de la justicia. Bueno, Acuario, eso es lo que necesitas saber para tus próximos siete días. Mucha luz para ti y nos vemos la semana que viene. Hola, hermosa luz Pisces. Bienvenido, bienvenida a tu tarot horóscopo semanal semana del 25 de abril al primero de mayo 2022. Vamos a ver, Pisces, qué tiene el universo para ti y tu última semana de el mes. Pisces, tienes aquí el siete de oros, el cinco de espadas y el diez de bastos. Es una semana, Pisces, donde el universo te está pidiendo que seas paciente con una persona. Hay alguien que va a estar, esta energía no es para esta semana. Estoy sintiendo que se puede extender para una semana más, dos semanas más en el mes de mayo. Pero vas a estar recibiendo una persona en tu vida que se fue de una forma que te hirió. Es decir, esta persona se retira de tu vida y no deja las cosas positivas para ti. Te deja con problemas, te deja triste, te deja herido o herida. Y en esta semana tú vas a empezar a ver la energía de que esta persona quiere acercarse hacia ti. Ese acercamiento, Pisces, es para pedirte disculpas, para pedirte una nueva oportunidad, para pedirte un nuevo contacto. Con este siete de oros, el universo quiere que seas paciente con esta persona, que seas paciente contigo mismo también, contigo misma, y que ponderes bien las cosas. Tú tienes la llave de si resolver esta situación con esta persona o no, de si perdonar o no, de si permitirle a esta persona que entre nuevamente a tu vida o no hacerlo así. Con esta carta del 10 de bastos, eso te va a estar pues dando muchas vueltas en esta semana. Parece que en esta semana tú vas a recibir un mensaje, tal vez un like en una foto o una llamada perdida y eso va a abrirte las ideas de que esta persona desea regresar. Esta persona va a regresar firmemente ya para el mes de mayo, pero tú vas a empezar a sentir esa energía de contacto, de que hay alguien pensando en ti, de que hay alguien que no deja de pensar en ti, tal vez leyendo mensajes viejos, tal vez queriendo contactarte, dándole like a tus fotos y estás viendo ese movimiento de esa persona que una vez se fue de tu vida y te dejó con este 10 de bastos, muy cargado o cargada energéticamente. Entonces, Pisces, recuerda ponderar las cosas, tomarte tiempo para pensar y ver si realmente vale la pena que tú le vuelvas a abrir la puerta a esta persona. Tú tienes la llave de tu puerta, la puedes mantener cerrada si deseas. Así que, Pisces, esto es lo que necesitas saber para tus próximos 7 días. Mucha luz para ti y nos vemos la semana próxima.